Las comunidades y empresarios transportadores de servicio especial y carga pesada de Sabana de Torres se han declarado en asamblea permanente debido a que denuncia que están siendo excluidos de los proyectos viales que están ocurriendo alrededor del municipio y la región. Realmente la preocupación de nosotros es porque vemos que comienzan a hacer su arribo las diferentes empresas que vienen a la construcción del trabajo, la ruta de la troncal del Magdalena Medio y iniciamos mal porque están haciendo su arribo las empresas y están trayendo todos los equipos de ellos. Nosotros estamos siendo ignorados porque realmente lo hemos solicitado al consorcio, le hemos solicitado, le hemos hecho reuniones, le hemos dicho que aquí hay suficientes equipos. Según comentan los participantes del movimiento, al ser negada su participación de los proyectos, no solo se ven afectadas las empresas contratistas de carga, sino también más de 200 prestadores de servicio especial e individuos de la comunidad, la vereda, la gómez y la moneda. Pues nuevamente lo que siempre recibimos la gente trabajadora del municipio de Sabana de Torres que nos den participación, que nos den trabajo, pero llegan estas empresas como Grupo Ortiz al municipio de Sabana de Torres, hacen convocatorias, donde convocaron a Barranca, Puerto Bulches, empresas de otra parte llegaron a Sabana de Torres y no nos dan participación. Entonces a nosotros nos están ignorando como transportadores, como comunidad, como trabajadores. Hemos venido en varias ocasiones a tratar de mediar, pero aquí nadie nos da la cara. Nos tocó ya en esta forma. Si miramos al fondo, tenemos tractomulas que no son de la zona, tenemos retros que no son de la zona, personal, un personal que no es de la zona. Entonces nosotros como comunidad, como transportadores, exigimos a esta empresa que dé la cara, que dé la cara porque está en el municipio de Sabana de Torres y nosotros los transportadores. Entonces las comunidades no vamos a aceptar de que nos vayan a desplazar, porque somos de la comunidad que el municipio no nos puede desplazar. Asimismo, las mujeres que fungen como auxiliares viales se han visto afectadas, ya que tampoco pueden desempeñar su empleo. 50 mujeres quedamos conformadas en el grupo y queremos que nos den participación, eso es lo que le exigimos a la empresa. Los protestantes concluyeron que si no reciben respuesta a las entidades citadas, es posible que realicen bloqueos junto a la troncal del Magdalena y otras vías de la zona.